Deposite por favor sus pensamientos Ahora prepárense a viajar en el tiempo Y volver a vivir las mejores décadas de nuestra música nacional En Rocola, un programa para recordar Rocola te hace soñar otra vez Con viejos recuerdos que no olvidarás Es Rocola, un programa para recordar Rocola, Rocola, Rocola Enamorado estoy locamente de ti Y ni siquiera tú lo has notado Me estremezco con tu aroma, con tu risa, con tu pelo Me atormento por las noches cuando me despierto solo Enamorado estoy locamente de ti Los días para mí son eternos sin ti Tú te escapas de mis manos como arena suelta Y mis noches son tan lentas cuando yo no puedo verte Cuánto duele Amarme en silencio Cuánto duele Saber que no quieres Mi cariño Y mis besos Cuánto duele Cuánto duele Amarme en silencio Cuánto duele Saber que no quieres Mi cariño Y mis besos Cuánto duele Amarme en silencio Enamorado estoy locamente de ti Me duele verte así Ignorándome a mí Algún día puede ser Que no llegues A saber Que mi vida se me escapa Por quererte a ti Cuánto duele Amarme en silencio Cuánto duele Saber que no quieres Mi cariño Y mis besos Cuánto duele Cuánto duele Amarme en silencio Cuánto duele Saber que no quieres Mi cariño Mi cariño Y mis besos Cuánto duele Cuánto duele Amarme en silencio Amarme en silencio Amarme en silencio Amarme en silencio Cuánto duele 안elcio Amarme en silencio Y mis besos Cuánto duele Quiero vivir, quiero sentir Seré un minero por tu corazón Adormecido pensando en ti Quiero llegar hasta tu corazón Lleno de pasión Quiero llegar hasta tu corazón Lleno de pasión Yo siempre sueño en ti Y en mis recuerdos Cruce el océano por tu corazón No importa cómo deseo tenerte Quiero llegar hasta tu corazón Lleno de pasión Quiero llegar hasta tu corazón Lleno de pasión Llegaré hasta tu corazón Llegaré con toda mi pasión Llegaré con toda mi pasión Llegaré con toda mi pasión Llegaré con todo mi pasión Llegaré hasta tu corazón Seré un minero por tu corazón Aquellas melodías que nos hicieron soñar Ahora cada día regresan para recordar otra vez Como ayer Te quise a Retro Radio Te quise a Retro Radio Te quise a Retro Radio Directo al corazón Te quise a Retro La radio más tuanis que tuanis Si te quise alguna vez Que tuanis Te quise a Retro Radio Será difícil Si me he entregado En cuerpo y alma cada vez que yo me he enamorado Será difícil De mañana en adelante Y yo después Más no imposible Cambiar mi forma de pensar Cambiar mis sueños Y acostumbrarme A ser tan frío Y tan distante Y tan distante para no volver a enamorarme De mañana en adelante De mañana en adelante Trataré De pensar en mi primero y yo después Y nunca más volver a enamorarme Nunca más Nunca más Nunca más Pero商rín Estar No Ni a todos Te quise a Retro Te quise a unleash Quise a Tane Año tanto, Ana, Ana mía, llorándome sorprende el amanecer, y quiero tenerte junto a mí, tu silencio convertido en sonrisa, quemarme en el fuego de tu ardiente maris, ver en tus ojos como mágico y fiel, se te pierde un momento, Ana, Ana mía, realidad y fantasía, Ana como un primer beso prohibido, Ana como ésta, Ana como amaba. Ana mía, mi pasión y mi poesía, de mis besos tus deseos al guiar, pero es una extraña melodía, la razón de mi agudía. Ana mía, el tiempo pasado fue feliz, ¿por qué no lo podemos repetir? Quiéreme, quiéreme, tal como ayer, cuando camblabas junto a mi piel. Quiéreme, quiéreme, debes morar, me muero por tenerte otra vez. Tu silencio convertido en sonrisa, quemarme en el fuego de tu ardiente caricia, ver en tus ojos como mágico y fiel, se detiende un momento. Ana, Ana, Ana mía, realidad y fantasía, Ana como un primer beso prohibido, Ana como ésta, Ana como amaba. Ana, Ana mía, mi pasión y mi poesía, en mis besos tus deseos al guiar, eres una extraña melodía, la razón de mi agudía. Ana, Ana, Ana mía, mi pasión y mi poesía, en mis besos tus deseos al guiar, eres una extraña melodía, la razón de mi agudía. Ana, Ana mía, realidad y fantasía, Ana como un primer beso prohibido. Y que sea retro, de una década a otra. Y que sea retro, que tu anís. Amor, lo sé, de poquito a poquito voy perdiéndote. Amor, tu amor se va, se aleja y yo sé bien que nunca más vendrá. Amor, olvida la locura del adiós. Amor, recuerda que en mi pecho hay tanto amor, no quites de mi lado tu calor. Amor, lo nuestro fue una llama, un loco amor. Amor, un fuego que quemó mi corazón, un fuego que se apaga si te vas. Amor, amor. Amor, olvida la locura del adiós. Amor, olvida la locura del adiós. Amor, ¿verdad la locura del adiós? Amor, recuerda que en mi pecho hay tanto amor, no quites de mi lado tu calor. Amor, lo nuestro fue una llama, un loco amor. Amor, lo nuestro fue una llama, un loco amor. Amor Amor Mi amor 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 Te has mirado en el río solamente un instante Y el reflejo en el agua es tu cuerpo excitante En tus ojos se esconde la llama que crece Como el sol que aparece Tu cabello dormido en la hierba se mezcla Y en tus sueños esperas que el amor te florezca Y a tu lado mi cuerpo te murmura al oído Que me siento perdido Que me siento perdido Un lecho abandonado Cuantas veces he soñado Que del árbol de tu blanco cuerpo Una flor ha caído Y en mi pecho prendido Si despiertas a mi lado Nuestros cuerpos se han pesado Me sonríes y como dos niños El amor descubrimos El amor descubrimos Bajo el cielo de agosto yo corro a tu encuentro Me detengo un momento Me detengo un momento Me detengo un momento Y recobro el aliento Me detengo un momento No hacen falta palabras Si todo está dicho Cuando como dos niños El amor descubrimos En mi pecho abandonado Cuantas veces he soñado Que del árbol de tu blanco cuerpo Una flor ha caído Y en mi pecho prendido Si despiertas a mi lado Nuestros cuerpos se han pesado Me sonríes y como dos niños El amor descubrimos El amor descubrimos Tiquicia Retro Radio Ya puedes escuchar Tiquicia Retro Radio Descárgala fácilmente desde la tienda Play Store A tu celular Y disfruta de 24 horas de música de Tiquicia Retro Ya puedes descargar la app de Tiquicia Retro Radio Hazlo ya Rocola Rocola te hace soñar otra vez Con viejos recuerdos Que no olvidarás Es Rocola un programa Para recordar Rocola 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 Y Pack ¡Gracias por ver! 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 Es mejor, ya lo ves, sigue adelante y que haya suerte, no quiero volver a verte Nuestro amor no va, se acabó no va, ya lo ves, nos hemos vuelto como extraños Y esto es solo hacernos daño y no, no va, nuestro amor no va, se acabó Tiquicia Dime amigo en qué lugar del mundo te hallarás Tiquicia Juntos en el parque Nusao se grabé en un corazón Tiquicia Y si voy a seguir siendo igual que antes fui Tiquicia Esperaré por ti en un mundo que no es fácil de llevar Tiquicia Directo al corazón Tiquicia Radio Todas las calles Llenas de gente están Y por el aire Suena una música Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad Más la ciudad Sin ti Está solitaria De noche salgo Con alguien a bailar Nos abrazamos Tiquicia Pero todo sigue igual Pero todo sigue igual Porque ningún cariño nuevo Me ha podido hacer feliz Mi corazón Sin ti Está solitario Y Tiquicia Retro Y Tiquicia Retro Quedó a mi ¿Por dónde estás? Dime que fue Que mejor Fue Es que quizá Yo no te daba Lo mejor Cada mañana Yo te quiero mucho más Oigo tu nombre Y tiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres Y a mi lado Y a mi lado Volverás Pues la ciudad Sin ti Está solitaria Poloneta Dime que fue Pero tu amor Pues que quizá Pues que quizá Yo no te daba Lo mejor Cada mañana Yo te quiero mucho más Oigo tu nombre Y tiemblo de ansiedad Y tiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres Y a mi lado Volverás Pues la ciudad Sin ti Está solitaria Pues la ciudad Sin ti Está solitaria Y tiemblo de kysas ¿D feedingo? Se Que me lleves DeNA MÁS Hoy Te pido, Señor Me vuelvas Oigo porque tengo un amor limpio y severo lo malo de ayer hoy me repito y es por eso que vengo hasta tu templo hazme bueno señor te pertenezco soy tu hijo también y lo merezco y si voy a seguir siendo igual que antes fui no la dejes venir a llorar junto a mi y ame su amor porque soy un pecador porque soy un pecador quítame su amor pero a ella a ella a ella a ella pero a ella no la dejes sufrir no la dejes sufrir no la dejes ni 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 vi sin ni ni Al que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí, quítame su amor porque soy un pecador. Porque soy un pecador, quítame su amor pero a ella, a ella, a ella, a ella, pero a ella no la dejes sufrir. Te lo pido Señor, soy un pecador. Rocola te hace soñar otra vez, con viejos recuerdos que no olvidarás. Es Rocola un programa para recordar, Rocola, Rocola, Rocola. Como nadie te ha querido, como nadie te querrá. Yo te quise, yo te quiero y por siempre te querré. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas, que se dicen nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor recibirás. Si alguna vez pretendes olvidarme, si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te será. Ya estás a mi fundida y en tus labios, a mis besos llevarás. Te quiero como nadie te querrías, te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará. No pensemos cosas tristes, para qué hacernos sufrir. No empañemos nuestro sueño con alguna nube gris. Te quiero como nadie te querrías, te quiero como nadie te querrías. Te quiero como nadie te querrías, no pienses que son solo palabritas, que se dicen nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará. Yo veo solamente por tus ojos, mi vida es la caricia de tu piel. No importa si tu amor es más pequeño, que el que a ti te puedo dar. Te juro que es tan grande mi cariño, que en su fuego tú arderás. Te quiero como nadie te querrías. Te quiero como nadie te querrías. Te quiero como nadie te querrías. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará. Te quiero como nadie te querrías. Te quiero como nadie te querrías. Te quiero como nadie te querrías. Te quiero como nadie te quiere Era una noche fresca en un pequeño bar Había un muchacho joven extraño para mí Estaba él cantando una bella canción Matándome suavemente toda mi vida encantó Matándome suavemente, muy suavemente Moría porque escuchaba mi vida en cada palabra Me sentí avergonzada con la gente del lugar Pues sentí que esas palabras las había escrito yo Progué que terminara Pero él seguía y seguía Matándome suavemente Toda mi vida encantó Matándome suavemente, muy suavemente Moría porque escuchaba mi vida en cada palabra De su canción Como si fuera mi vida Cantaba sin parar Cuando él me vio de pronto Cuando él me vio de pronto su mirada me atravesó Parecía desconocerle Y con su música Y con su música él seguía Matándome suavemente Toda mi vida encantó Matándome suavemente, muy suavemente Moría porque escuchaba mi vida en cada palabra Moría porque escuchaba mi vida en cada palabra Moría porque escuchaba mi vida en cada palabra De su canción Moría porque escuchaba mi vida en cada palabra Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras de rencor No hubo comprensión, ni un poco de calor, ni en ti ni en mí Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Rocola te hace soñar otra vez, con viejos recuerdos que no olvidarás. Es Rocola, un programa para recordar. Rocola, Rocola, Rocola.